Para la primera parte de esta práctica vamos a realizar el estudio del movimiento armónico simple. Para ello vamos a estudiar el péndulo simple. Vamos a utilizar el móvil como masa y para ello primero que nada vamos a ponerlo en el soporte con el que vamos a trabajar y lo vamos a pesar. El dato que obtenemos aquí lo vamos a anotar en nuestra hoja de datos. Entonces lo que vamos a querer hacer es tenemos una cuerda, generaremos un nudo que no coma demasiada cuerda porque la longitud de la cuerda va a ser importante para nosotros y lo suficientemente suave como para poder deshacerlo luego. Y vamos a pasar la cuerda en el espacio que hay entre el móvil y el soporte de manera de poder dejarlo colgado y equilibrarlo lo mejor posible. Entonces vamos a colgar nuestro teléfono, nuestro péndulo. Tenemos que asegurarnos que esté en un mismo plano. Lo que vamos a querer hacer es generar pequeñas oscilaciones para estar dentro de la aproximación de pequeñas oscilaciones y vamos a querer que el teléfono esté en un único plano de movimiento. Recordemos que tenemos que medir la longitud de nuestra cuerda y en este caso vamos a tener que ir desde el móvil hasta la parte superior del soporte. Este lavalo lo vamos a anotar también a la hoja de datos. Entonces, para comenzar la práctica, para comenzar las medidas, vamos a entrar a Physics Toolbox Suite y vamos a elegir el acelerómetro lineal. Entonces, vamos a elegir el acelerómetro lineal y lo que vamos a querer hacer es desplazar el teléfono, un ángulo pequeño y vamos a contar 20 oscilaciones. Cuando hayan pasado dichas oscilaciones, dicho número de oscilaciones, vamos a tomar el móvil, vamos a apagarlo, vamos a coger nuestro teléfono y vamos a guardar el archivo. La aplicación nos propone un nombre de archivo que normalmente está asociado a la fecha, pero nosotros vamos a guardar el archivo con el esquema de nombre que se propone en el guión de la práctica. Damos a OK y lo enviamos tanto a los compañeros como al profesor. Esto va a ser un archivo CSV que van a poder tratar luego. En esta parte de la práctica 2 vamos a estudiar el movimiento armónico amortiguado. Lo que vamos a hacer es trabajar el sistema masa resorte. Vamos a trabajar tres masas diferentes. Para ello vamos a utilizar el teléfono y el soporte del teléfono como masa inicial. Vamos a hacer una medida de dicha masa. Este dato lo anotamos en la hoja de datos de la práctica. Luego vamos a incorporar el gancho y la anilla. Lo anotamos también este dato. Luego hacemos la medida de lo que teníamos más una masa. Anotamos el dato en la hoja de datos y finalmente introducimos la última masa y esta sería nuestra masa total con la que vamos a trabajar. Así que vamos a tener que tener cuatro medidas de masa diferentes. Entonces la idea va a ser colgar este teléfono a un resorte. Para ello vamos a tener un sistema como este. Lo colgamos aquí y vamos a medir el estiramiento de dicho resorte. Medimos la longitud del resorte y anotamos este dato en nuestra hoja de datos. Inicializamos la aplicación. Verificamos que esté en la opción de acelerómetro lineal y damos al botón de más, el botón rojo. Vamos a estirar y vamos a contar 60 oscilaciones. Lo ideal es que la amplitud no sea demasiado grande para evitar que se deforme el resorte o que se pueda romper el teléfono. Luego de estas 60 oscilaciones que la vamos a ir contando, paramos el teléfono y apretamos stop. La aplicación nos da un nombre de archivo posible. Vamos a cambiarlo y lo vamos a poner con nuestro esquema de nombres que está en el guión de la práctica. Le damos ok y lo enviamos a nuestros compañeros y a nuestro profesor. Esta experiencia la repetimos tres veces. Luego quitamos esto de aquí, tenemos esto parado y vamos a enganchar la anilla y el gancho a nuestro teléfono. Enganchamos, volvemos a colgar, abrimos la aplicación e introducimos al sistema la primera masa. Lo que hacemos es venir, medimos, tratamos de que esté lo más quieto posible y medimos la longitud del resorte. Luego venimos y estiramos y comienza el movimiento. Contamos 60 oscilaciones y cuando estas terminen, apretamos el botón rojo, paramos la adquisición y guardamos la toma de datos y la enviamos a nuestros compañeros y a nuestro profesor. Esta experiencia la repetimos tres veces. Cuando terminamos de hacer eso, vamos a colgar nuevamente el teléfono e incluimos en nuestro experimento la segunda masa. Medimos la longitud del resorte. Cuando tengamos este dato, lo anotamos en la hoja de datos y inicializamos, damos a comenzar la grabación. Estiramos y contamos 60 oscilaciones. Cuando terminan las 60 oscilaciones, damos stop y vamos a guardar el archivo con el nombre, el esquema de nombres que está en la guía de la práctica y finalmente la enviamos a nuestros compañeros y a nuestro profesor. Este experimento se repite tres veces. Así que, resumiendo, vamos a tener tres masas diferentes con las que trabajar. Esas tres masas con las que trabajamos, vamos a hacerle el experimento tres veces. Por lo tanto, vamos a tener nueve archivos finalmente para analizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!